Bienvenidos todos los estudiantes del mundo. Ahora vamos a hacer lo que se llama en inglés Slope Intercept Form. No se les olviden que si les gusta el video que le hagan like y suscríbanse al canal de YouTube y compartan este video con personas o gente que conozcan si necesitan ayuda en matemáticas los pueden compartir y a ver si este video les ayuda a ustedes también. En español se llama Forma de Intercepción del Pendiente que es el es esta ecuación que es y es mx más b y en el video previo les enseñe que la m, vamos a decir como de montaña, es el pendiente que en inglés se llama Slope. Aquí en este vamos a decir tenemos esta ecuación de y es 2x más 1. Aquí el pendiente es 2 porque aquí ven el color morado, la m, aquí está el 2 y ese es el pendiente. En otro video también previo hicimos este gráfico de la forma t que tenemos las x y las y, la entrada y la salida. Y aquí hacemos este gráfico y vamos a completarlo como la vez que lo hicimos en el video previo. Si lo pueden ver pueden ver el video otra vez. Ok, aquí vamos a ver, tenemos esta x2. Esta x la vamos a poner aquí donde está esta x y la vamos a hacer en esta ecuación 2x más 1. Ok, empezamos con la primera. 2 por 2 nos va a dar 4 y luego 4 más 1 te va a dar 5. No se les olviden que todos estos son puntos para hacer en este plano de coordinación que tenemos aquí, que lo vamos a grafiar luego. Aquí este, aquí a la siguiente, la siguiente x, la siguiente entrada va a ser 2 por 1 nos va a dar 2 y luego el 2, 2 más 1 te va a dar 3. Y este va a ser el segundo punto. Ahora aquí donde está el 0, esto va a ser muy importante. En inglés se les llama el y-intercept. No hay una palabra exactamente en español que, pero este va a ser siempre cuando la x siempre sea 0. Esto es muy importante porque aquí en la forma de intercepción del pendiente, este siempre va a ser nuestro primer punto que vamos a poner en el gráfico. Y aquí, aquí cuando está 0 lo vamos a ver. Si multiplicamos el 2 por 0 se va a hacer en 0 y luego la y va a ser 1. Y por eso ponemos el 1 aquí. Vamos a poner los 2 en azul y este va a ser nuestro punto que sea nuestro y-intercept y va a ser nuestro primer punto. A ver, vamos a completar este gráfico. 2 por negativo 1, negativo 2 más 1 te va a dar negativo 1. Y luego 2 por negativo 2 te va a dar negativo 4 más 1 te va a dar negativo 3. Y estos son nuestros 5 puntos. Y la vez previa la pusimos en el gráfico y luego vimos que le hace una línea. Ahora la vamos a hacer en esta forma y nomás con esta información vamos a hacer la línea sola. Ok, ya sabemos que esto va a ser nuestro y-intercept, nuestro primer punto. Esto va a ser este positivo 1, este b. Esto es lo mismo. Aquí que vean, quiero que vean que va a ser nuestro primer punto allí. Y por eso aquí la b es 0,1. Ese va a ser nuestro primer punto y lo que vamos a poner en el gráfico. 0,1. 0 para la derecha y luego 1 para arriba. Y aquí sabemos que nuestro pendiente va a ser 2. Y no se les olviden que el pendiente es la elevación sobre correr. Es una fracción. Porque es positiva, significa que va 2 para arriba y 1 para la derecha. Que les enseñé en el video previo. Ahora vamos a ver. 2 para arriba, 1, 2. Y luego 1 a la derecha. Y aquí. Es el segundo punto. Vamos a hacerlo otra vez porque son como tipo escaleras. Y se sigue para infinito, no se para. Y luego 2 para arriba, 1, 2. Y luego 1 para la derecha. Y ahí está el siguiente. Y nomás ya, con esos, ya tenemos los 3 puntos. Y puede seguir con otros si los necesita. Pero con 3 puede ser la línea. Ahora ya nomás los conectamos. Y así. Y esta línea la vamos a llamar Y es 2X más 1, que es lo que tenemos aquí. Ahora vamos a chequear que esto sea lo mismo de esto. Si vemos aquí 2, 5. Aquí tenemos 2. Y luego 5 para arriba. Aquí está este punto. Es igual que eso. 1, 3. Vamos 1 a la derecha. 3 para arriba. Ahí está ese punto allí. 0,1 ya lo hicimos. Vamos a decir, negativo 1, negativo 1. 1 para la izquierda. 1 para abajo. Aquí está este punto allí. Negativo 2, negativo 3. 2 para la izquierda. 3 para abajo. Aquí está este punto allí. Vemos que los dos son igual. Si le hacemos el gráfico de forma T, hicimos esta misma línea con la forma de intercepción del pendiente. Es igual. Esta es nomás una forma más rápida, más económica, que la pueden hacer más rápido. Y les puede ayudar, no se los olviden, el pendiente va a ser este al lado del X. Si es negativo, va para abajo la elevación. Aquí va para arriba y luego para la derecha. La intercepción de forma Y va a ser esta B. Y va a ser este número. Puede ser negativo o positivo. Aquí en este ejemplo es positivo más 1 y por eso es 0,1. Lo ponemos aquí y seguimos el pendiente. Y así se hace la forma de intercepción del pendiente. Y espero que aprendieron mucho. Gracias por ver este video. Los espero verlos la próxima. Gracias por ver el video.